Tenemos la oportunidad de dialogar en Guanajuato, su tierra natal, de alguna manera, no si de alguna manera, con Luis Felipe Bravo Mena, una trayectoria política dentro del Partido Acción Nacional, dirigente del mismo, bueno, diversos cargos, la embajada en el Vaticano la recuerdo particularmente, la secretaría particular de la presidencia, un lugar donde pasan muchas cosas, con Felipe Calderón. Luis Felipe, escribiste un libro, los políticos que escriben libros luego solemos pensar que ya están en el retiro político. Tú hablas una esencia en busca de futuro. Yo te preguntaría, me parece un poco tomista, digo, no quiero ser titulante, pero el PAN no perdió un poco esa esencia cuando transitó por esos 12 años de poder, o sea, hoy se puede retomar sin más al viejo PAN combativo y opositor y de la brega de eternidad, no haciendo cuenta de lo que pasó en esos 12 años de cara a ese posible futuro. Y la otra pregunta relacionada con el retiro es si piensas regresar a la política. Por partes, entonces. Yo cuando hablo de una esencia, es decir, lo que hizo al PAN ser el PAN y ser algo en la política mexicana diferente y distinguible de todo lo que había, y que motivó a mexicanos y a mexicanas a incorporarse a su tarea. Esa esencia, o sea, en tanto que esencia no puede dejarse de lado si se quiere seguir siendo acción nacional. Aún después de 12 años. Lo que tiene que ser una esencia actualizada, evolucionada, pero que no pierde el alma ciudadana. Cuando finalmente me refiero a la esencia estoy hablando de este sentido, de que era acción ciudadana, organización ciudadana como partido político en busca de poder para fines de su plataforma y su doctrina política. Pero eso puede ir evolucionando y actualizándose de acuerdo a los tiempos. Cierto, después de dos años de poder, el PAN pasa por una experiencia buena y traumática a la vez. Buena a la medida que lo madura. Yo digo que el PAN, al lograr la presidencia de la República, alcanzó su plenitud como partido político nacional. Porque un partido que no alcanza a gobernar un país, no alcanza a madurar. Se queda en algún punto, pero no alcanza a madurar. El PAN lo logra después de 60 años. Y esa experiencia es una experiencia brutal, porque lo alcanza ya en plena madurez, ya después de varias generaciones. Y en un cambio epocal de muchos valores y de muchos paradigmas, que lo hacen trastabillar hoy sobre cómo aplicar esta esencia. Y lo llevan a tratar de copiar métodos y formas que no son las suyas. Y que al abandonarlo... Es el culto al éxito. El culto al éxito, el culto al poder por el poder. Y ya no importa si es con los ciudadanos o no, sino simplemente porque tenemos un aparato suficiente para repetir. Eso ya no es la esencia del PAN. Yo no critico que tengamos la ambición de poder. Eso es con natural a la política. Y mal haría un partido sin políticos, con ambición legítima y sana de poder. El problema es cuando lo conviertes ya solo en el único fin último. Y yo digo que en el PAN el poder es un medio, no es un fin. A la hora que lo pierde y lo hace fin, en ese momento empieza a descomponerse la esencia del PAN. Hoy está en esa encrucijada. Yo creo que la puede recuperar actualizada, a los tiempos. Pero ese es el reto del PAN. Si no lo hace, pues irá de tumbo en tumbo. Y como lo digo en la presentación, el PAN puede llegar a convertirse en una caricatura de lo que fue. Seguir existiendo, pero ya no ser el PAN. Ahora, yo decía, quien escribió un libro parece que está en el retiro, sobre todo los expresidentes. Pero también hay quien escribió un libro para entrar al debate, como Pancho Madero, ¿no? Hablando de los maderos. Así es. A ver, este libro, ¿qué quería ser? ¿Qué quiere ser? Quiere ser compartir una historia no contada desde dentro del PAN. Este era el primer impulso, el primer cicate que yo tuve para escribir 75 años y resumir en unas páginas 75 años del PAN, era que después de haber leído mucho sobre el PAN, ninguno era un autor del PAN. Soledad Loaese. Soledad Loaese, que es una gran conocedora del PAN, pero es de fuera. Y a veces pierden alguna vibra, algún matiz, que solamente los que hemos vivido el PAN lo podemos contar. Es mi visión del PAN desde adentro del PAN, poniéndola a la disposición del público y de los estudiosos, porque finalmente es un actor importante. No lo escribo en un afán de retiro ni de denuncia, lo escribo para reflexionar y junto con la reflexión, pues a sacudir un poco una ruta que no me gusta que lleva el partido y que creo que se puede salvar. Ese punto lo quiero pescar. ¿Por qué no te gusta? O sea, ves hoy, tú reflexionaste sobre el PAN y lo que pasó con la historia y con lo que ocurrió en el poder, pero yo no veo a muchos panistas reflexionando, igual que tú. Bueno, quizá porque, bueno, en la dinámica y en el activismo se pierde un poco el tiempo para reflexionarlo. Te puedo decir, sin embargo, Arnoldo, que al presentar el libro en muchas partes de la República me encuentro con muchísimos compañeros que han hecho esta reflexión, que la comparten, que se sienten representados en estas letras, en estos párrafos. Y yo creo que el PAN tendrá que afrontar ahorita un proceso electoral y no es momento ahorita de estar ocupándonos de una autocrítica. Hay espacio y habrá tiempo para eso e iniciar un proceso de rectificaciones. Pero que lo tendremos que hacer, no me queda la menor duda, porque quienes queremos que Acción Nacional sea Acción Nacional y no otra cosa, pues tenemos que dar la batalla. Ahora, hace rato hablábamos, en la charla está muy agradable que participamos aquí en la Universidad de Guanajuato, que por cierto, este lugar espléndido, se va a ver en pantalla, precioso con este fondo, sobre el tema de la corrupción. Esta situación que nos empieza a hacer crisis, porque todo el mundo empezamos a darnos cuenta de que es el gran freno, que hay otras reformas que pueden hacerse, pero que no van a avanzar si esto se mantiene, lo que ocupa del Producto Interno Bruto, la corrosividad social que tiene. Yo me encuentro con jóvenes universitarios que quieren ser presidentes municipales o diputados porque creen que se gana mucho dinero ahí, hay grandes oportunidades de negocios. El mal ejemplo cunde y permea, porque no hay ni un solo ejemplo de sanción política. Y esto no tiene que ver con el PAN, tiene que ver con todos los partidos políticos. Pero parece que como todos, y lo hablamos hace rato, tienen pecados, nadie se anima a dar los primeros pasos decisivos y a trabajarlo políticamente como debiera de ser. No sé cómo veas tú, este Sistema Nacional Anticorrupción es una propuesta de tu partido. Así es. Hasta dónde puede llegar, qué limitaciones tiene. Mira, le escuchaba el otro día yo a Ricardo Anaya, algo que me pareció bastante bien puesto. Dice, así como la transición democrática, de que la iniciamos ya en paso firme, no la lucha previa que la hizo necesaria, pero ya cuando comenzamos el proceso de negociación, esta vía gradual de ir transformando instituciones, creando métodos, reglas, normas, que finalmente llevaran a un voto libre y respetado, por lo menos hasta hace algunos años, consumió varias etapas y años. Transformamos lo electoral, pero si no combatimos la corrupción y si no limpiamos la democracia, como ya está empezando a suceder, ya estamos donde comenzamos, pues ya lo que está pasando en el INE nos dice que era lo que pasaba antes de que creáramos las instituciones democráticas. En la Comisión Federal Electoral. Así es, ya empezamos un poco a sentir esa misma dinámica. Y es por corrupción. Entonces, tenemos que acompasar al proceso democrático, que ya le avanzamos, un sistema anticorrupción, como sistema, no como medidas aisladas, sistema con contrapesos y medidas, una que otra, que una a otra se complementen. Yo creo que la iniciativa del PAN... Y que empiece a arrojar algunos ejemplos. Yo creo que la propuesta que inició el PAN, muy acompañada por técnicos y académicos de la sociedad civil, es una buena propuesta. Y que, por fortuna, hasta donde estamos ahorita, se logró avanzar en temas que habían encorchitado y que parecían inamovibles. El que el auditor superior venga... Perdón, que el secretario de la Función Pública sea ratificado por el Senado, el que se establezca la extinción de dominio de bienes mal habidos por políticos. Imagínate si eso lo hiciéramos, pues pagamos la deuda externa y salimos del problema. Tenemos ya fondos para pagar todas las pensiones que no sabemos cómo vamos a pagar en los próximos años. O sea... Auditar a los gobernadores. Auditar a los gobernadores. Yo creo que se haya basados en objetivos, además de todo el sistema, ¿no? La Auditoría Superior, el Tribunal de Cuentas Nuevo, en fin, un conjunto de piezas que no depositan la lucha solo en uno, sino en muchos, complementándose y contrapeciándose unos a otros. Yo creo que es un buen principio. ¿Cómo va a ir a las leyes secundarias? Ahí es la siguiente batalla. Porque ya nos pasó. No, ya, ya ha pasado. De manera que no echemos las campanas al vuelo. Pero ahí es donde no tenemos que bajar el dedo del renglón. Me parece que en medio de toda nuestra crisis el PAN ha hecho un gran trabajo en esto. Es una luz grande del trabajo del PAN en medio de un momento en el que el PAN tiene muchas razones para ser criticado o para tener prevenciones sobre lo que el PAN. Pero esto ha sido una gran cosa. Y hay que adjudicarse el mérito a quien lo tiene, al actual Comité Ejecutivo, a Madero, a Naya, etc. Yo no le quiero negar el mérito cuando los tiene. No me preocupa tanto el PAN, me preocupa el sistema en su conjunto. Porque como todavía no existen los contrapesos, terminamos viendo como grandes iniciativas son negociadas, son intercambiadas. Si el próximo fiscal, con la nueva figura que va a sustituir a la Procuraduría General de la República, es un panista, a lo mejor el PAN se de cosas. Y estamos otra vez en lo mismo de antes. Pero bueno, quiero dejar ese tema para... Ahí debe entrar la ciudadanía, nada más para no dejar volando el tema. Ahí el peso de la presión ciudadana y de la ciudadanía es vital. Para no dejar que los actores políticos acaben limitando una buena propuesta. Bueno, te quiero preguntar otra cosa que me inquieta mucho y es un debate en Guanajuato. Y me hago eco de muchas mujeres de tu partido. Parece que el PAN tiene una pequeña vena o un rezago entre machista y a veces misógino. Las mujeres son valoradas grandemente cuando participan en esas luchas, tú mismo las has mencionado, pero luego se ven muy pocas mujeres en los cargos de representación, muy pocas mujeres en los gabinetes de los gobernadores. Y ellas mismas lo dicen, en nuestro partido hay que dar la pelea en serio. Sí hay grandes mujeres, pero no hay equidad de género. Tú fuiste dirigente del partido. Es verdad, y yo creo que no es exclusivo del PAN, pero a propósito de que estamos hablando del PAN, hablemos de eso. Sí, yo creo que en el PAN, como en todas las instituciones y en la sociedad mexicana, tenemos que seguir dando una batalla fuerte de equidad, de igualdad, de reconocimiento del papel de las mujeres. Con ese propósito le dediqué un capítulo, un subcapítulo entero en el libro al feminismo panista, porque había que serlas visibles. Histórico, incluso. Histónico, o sea, ahí está. Y cómo el PAN, con sus diversas aportaciones, pues ha estado en esta batalla, incluso en su propia estructura, cómo transforma su secretaría femenil, su secretariado femenil, muy clásico, en una secretaría de promoción política. O sea, en un órgano de medida afirmativa y de lucha afirmativa al interior del partido para vencer inercias machistas, misógenos, etcétera, que están ahí. Y en alguna medida avanzamos en otras. Ahí reflejan al país también, ¿no? Así es. Tenemos que seguirle. Aquí no es cosa de bajar la guardia. Yo tengo esperanza que esta medida afirmativa de la paridad sí va a significar una nueva condición, porque ah, cómo había resistencias y vueltas, y les sacaban, le hacían trampa a la ley para darle vuelta y volver a quedar igual. Honora a quien lo merece. Ustedes por lo menos no compartieron la táctica de las Juanitas. Así es. Ahora yo creo que esta medida de paridad acabará de asentar que esto llegó y que más vale que ya adecuemos nuestra mentalidad y nuestras formas de cambio cultural interno para generar más posiciones, más candidaturas, puestos administrativos, etcétera, y valorar mucho mejor el trabajo de las mujeres. Entonces, termino con una pregunta que ya te hice y no me has contestado. En el PAN los políticos son longevos. Vimos gente dando grandes batallas a avanzadas edades. Y hoy de repente vemos cómo los políticos panistas se están retirando relativamente jóvenes. Hoy vamos a regresar en León a Carlos Medina Plasencia, tratando de entenderle las nuevas circunstancias. Vemos este grupo de exgobernadores que se reúnen y a veces no les hacen mucho caso. ¿Tú piensas participar otra vez en política? ¿No crees que dos cosas? O sea, la claridad mental que siempre has mostrado no es elogio, es un reconocimiento objetivo. Y la experiencia que te dio esos 12 años de pasar por el poder y de conocer, así que el monstruo desde dentro, ¿no crees que le hacen falta a tu partido en esta etapa de crisis con la que cierras el libro? Mira, yo estoy en el partido, sigo trabajando en el partido, no estoy retirado de la política y no me voy a retirar. Entiendo que mi papel quizá ya no es estar peleando una candidatura y una posición directiva. En los cuerpos directivos ya estoy, ya soy miembro de la Comisión Permanente, ya fui presidente nacional. Es como consejo de ancianos. Yo entiendo mi papel y fíjate que me motiva mucho en el papel formativo de reflexión, de aportación. Hombre, todo político, auténtico, dice, bueno, y si algo se ofrece como la candidatura presidencial, hombre, no, no, no. Te pongo ejemplos, Niterran y Churchill. No, nunca te retiras, pero también entiendo que es tiempo de nuevas generaciones. No me quiero aferrar, no me quiero ver así como un político que ya se hizo a la costumbre de estarse columpiando de un puesto al otro. Creo que hay espacios muy nobles, muy válidos, muy benéficos en la política y en el partido sin necesidad de ser un funcionario público. Y regresar a Guanajuato. Aquí tu partido a veces muestra síntomas de agotamiento, de grupismo, de corrientes confrontadas, etcétera. ¿Cómo lo ves desde lejos? Tengo grandes amigos aquí del partido en Guanajuato. Pues yo he hecho mi vida política en la capital y en el Estado de México. Más en la capital ahora que en el Estado de México. Pero no estoy en Guanajuato y tampoco no tengo planes de venir pronto, aunque tengo una casa en León y vengo con mucha frecuencia a visitar a mi madre. O sea, estoy en la ciudad, pero no me meto en la política local. Incluso hasta se vería muy normal. No, 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 fíjate que no, tengo grandes amigos. Sino que no quiero tampoco dar el pensamiento de, mira, ahí viene este, a robarnos aquí espacio. Como llegaron los gobernadores prísticos, ¿te acuerdas? Si esto ha de ser que sea natural y no lo pretendo, ¿eh? Si sirvo como amigo, como participante en conferencias, en juntas de planeación estratégica. En fin, en lo que yo pueda aportar desde mi experiencia, lo hago con muchísimo gusto. Muy bien, muchas gracias. Pláticame brevemente, ¿qué puede encontrar quien compre el libro Acción Nacional Ayer y Hoy? Una esencia en busca del futuro. Ya nos has platicado varias anécdotas esta noche. Parece que no va a ser un libro muy aburrido ni muy conceptual, pero dilo en tus propias palabras. Bueno, el lector de Acción Nacional Ayer y Hoy va a encontrar la historia de un grupo de ciudadanos que sin ser nada más que ciudadanos, decidieron organizarse para trabajar en política en México, en un México en el que hacer política era verdaderamente una locura. Y lo hicieron con una gran fe en lo que hacían, con lo cual formaron una cultura política. Y entiendo por cultura política una manera de sentir y de hacer la política. Esto les dio una mística y una resistencia para aguantar años y años de sinsabores hasta que probaron que lo que decían era la verdad y tenían la razón. Y tuvieron éxito político. Y la historia de esta transformación del país en lo político es parte de la historia del pan. Entonces encontrará la historia de algo que está en sus vidas, aunque no se hayan dado cuenta que ha sido parte de sus vidas. Y que vale la pena conocerlo porque seguirá estando. Más vale conocer lo que en algún momento ha dado va a afectar nuestra vida, ya sea como leyes, ya sea como medidas de gobierno, en fin, todo lo que implica la política. ¿Cierras con alguna conclusión? ¿Esa búsqueda de futuro tú planteas algo? Sí, planteo tres vías para que el pan inicie un reencuentro con lo mejor de sí mismo. Uno, el que la institución sea más fuerte que los grupos y las personas. Hoy estamos en la inercia diferente. Los grupos pesan, las personalidades pesan, la institución ha quedado un poco relegada. Hay que hacer que la institución pese más que los grupos y las personas o las precandidaturas. Dos, hay que reciudadanizar el alma del pan. La fuerza del pan no estaba en el poder ni en el dinero, nunca lo ha sido. La fuerza del pan estaba en que era capaz de motivar al ciudadano a moverse, a actuar, a comprometerse. Hay que volver a eso. En la campaña de dinero y de aparatos el pan está perdido, esa grata pérdida de antemano. Esa no ha sido la fuerza del pan. Y tres, el que el pan proponga liderazgos con valores. Porque si no propone a líderes con valores, entonces vamos a estar en la política espectáculo. Y la política espectáculo es un cartel, es un lema, es una buena publicidad, es mucho dinero, pero no tiene sustancia. Y el ciudadano se lo tiene absolutamente alejado de la política, porque no encuentra en la política ni respuestas para él, ni respuestas para los demás. Muy bien, te lo agradezco mucho. Te voy a pedir que me firmes mi libro, pero voy a despedir ya esta entrevista. Sí, cómo no. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. Vamos a continuar.